El graffiti es un acto vandálico y ejerce un efecto reclamo. Nunca hay una pintada sola. El graffiti da una sensación de abandono e inseguridad. Los productos que utilizamos nos permiten eliminar las pintadas, incluso las más rebeldes o antiguas. Tratamiento antigrafiti. Excepcionalmente, el graffiti es una obra de arte. Música Música